Entre tantas estrellas, siempre hay una estrella consentida, y es ya que arroyo... Como estrella brillando. Ya que una mujer tan guapa como tú, ¿qué significa la moda para la mujer mexicana? ¿Qué significa qué? La moda. Ah, pues, me angustia mucho. Y se angustia mucho porque siempre hay eventos y dices, ¡ay, qué me pongo! O sea, tengo que estar súper a la moda, cuesta muy caro, entonces hay que invertir una cantidad bien para llegar siempre vestida cool, adecuado al evento. Así que es muy angustiante llegar así como, tengo que verme súper, así, ¡guau! Hay que invertirle mucho dinero, mucho tiempo, y estar actualizados respecto a la moda. Obviamente, como están todas las cámaras, la prensa y todo encima de ti, si cometes un error, te acabas. Y vaya, es básico la moda para no estar así. ¿La moda es cara? ¿Cuesta estar a la moda? Claro que cuesta la moda, las marcas y todo para que te veas bien. Es muy caro. ¿Y aquí qué estás haciendo ahora? Cuéntanos. Y ahorita estoy tomándome un ron muy a gusto, esperando que me den reconocimiento. Pues muy merecido, eres una de las grandes conductoras de este país. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Estoy muy agradecida siempre contigo, que siempre hay muchas tantas porras, y que siempre saquen de mí notas en la página. De verdad, somos el espectador. Gracias, porque me apoyan muy bien. Muchas gracias. ¡Besos! Gracias.